Activa TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en No Deje de Hablar Como Maule. Activa TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en No Deje de Hablar Como Maule. Activa TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en No Deje de Hablar Como Maule. Activa TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en No Deje de Hablar Como Maule. que no sea el diablo, ya va a llegar Doña Chila, como le recalco Eduardito, si usted pregunta hoy cuál es la existencia de este caballero lamentablemente se fue un hoyo en la San José 5, él iba caminando y se fue un hoyo de cloaca porque se le habían peinado y ahí está, lo andan sacando los bomberos a ver que todo esté bien por mientras se acercan estos individuos le cuento que los escolares se unen para la protección del planeta que quiere decir que están haciendo actividades para que la gente tenga concientización sobre el mal que le están haciendo al planeta Tierra y yo me pregunto a todo esto de qué sirve, hombre si ni el otro, el del Armagedón pudo detener aquel meteorito ah no, si lo detuvo si lo detuvo, ya me acuerdo de decir, muy bien les aplaudo que por lo menos no están perdidas con su mirada perdida en el teléfono jugando Mario Bros, a ver qué cosa entre más información entre otras noticias que creo Doña Chilas qué pasó qué pasó Estados Unidos hará un muro humano para poder detener la caravana el mandatario de Estados Unidos dijo en Twitter que si tuviera un verdadero muro no tendría que enviar soldados a la frontera Estados Unidos volvió a anunciar que está preparado para evitar que la nueva caravana de migrantes centroamericanos entre en su país con el presidente Donald Trump anunciando en Twitter que más tropas habían sido enviadas a la frontera las advertencias llegaron en la víspera al discurso sobre el estado de la unión que pronunció anoche ante el Congreso en el que salió a relucir su infructuosa batalla para finalizar un muro en la frontera con México este tipo de cosas pues hace que el presidente sea dicen unas personas que he querido otras cosas otras personas hasta lo llegan a odiar usted qué piensa qué debería pasar con el muro de Donald Trump escríbame o mándeme una nota la de voz al whatsapp 94 52 32 32 al fondo escucho una voz escucha qué está pasando acá chila padre dónde estás chila aquí estoy vos no jodas chila qué andas haciendo acá vieja que más andas buscando raíces de zorro para la tos raíces de zorro sí y fascina la que tenés que machucarle y hacer la brava para que llevas ah no jodas andabas buscando sí no porque ando mal de la garganta escucha como ando sí yo me andas a chapaste un día me dijeron que buscara orines de zorro no jodas no la raíz de zorro la raíz de zorro no orines de zorro no no le escuché mal bojeman no es que y a otro bro yo le escuché mal no jodas no me conseguiste un pupú de perro y viera po tres semanas tuve con eso la vez pasada miren que para el dolor de garganta era buena la la espina de cuerpo de pin es buena sí es bueno te traga el cuerpo de pin entero ajá y eso te va limpiando todas las impurezas de la garganta ah tiene sentido igual a mí me dijo una vez una tía mía ¿cómo te dijo? a mí me hicieron brujería ¿siempre? a mí siempre me hicieron brujería entonces me dijeron ay papá comete dos ratones blancos me dices pero vivo no te lo comas tragátelos a manera que estén vivos dentro de tu estómago y ellos te van a sacar los alfileres me dijo porque ahí metían alfileres en el cuerpo viera que loquera ¿en el qué? en el cuerpo lo peor es el lugar donde iban a dar las alfileres los ratones tenían que viajar desde mi garganta pasaban por mi estómago y se iban para mi espalda baja y los sacaban por tu ombligo por el ombligo sacaban las alfileres sí por la espalda baja no jodas y un día me sacaron un botecito de comida para niños ah sí 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 donde hacen pruebas ahí va me los sacaron donde los andaban metidos en los codos andaba uno y uno no jodas y cuando me lo sacan mira el botecito de vidrio así va sí sí qué crees que había dentro chila una foto cuando estaba aguirro no joder viera que loquera y en el otro lado a ver qué había chila qué había había una de estas cartas de las que venden en el mercado cartas que venden con pornografía ah sí sí viste que fue a jugar naipes sí sí aquí es mágico aquí es culo de globo viera que loquera yo creo que me está será que me está viendo brujería yo la vez pateíto de gérmenes los codos me hicieron brujería no a la vez pasada yo voy y sentía una cosa que me incomodaba en el estómago y después pues voy donde la santera ahí donde Irma y me está sopando cuando de repente me saca aquello que me mira aquí mira chila te la voy a sacar y empieza a sopar y a hacer cosas y a macanearme con rudas pero me daba unos chileazos para que saliera decía artito me sale aquello era una plumita que tiene en calendario y en vez de los meses venían el horóscopo un día también que voy yo de un santero Santos se llama Santos el santero me voy hasta Choloma adentro Choloma y que me empieza a sobar aquí el estómago ay papa te jodieron la vida me dice así y me empieza a sobar y que no es que no es me empieza a sobar y yo queos gritos que escuchaba queos alaridos que pegaba yo chila yo veras que lo que era y cuando terminó después de 6 horas que estuvo dando la maceta me dice compaño creo que esté empachado eres un pacho de harina que andaba no que vos si fíjate chílate pero ahí hacemos un harto de la información de la noticia albombar albombar le vamos a contar donde hay conflicto y donde no el noticiero no deja hablar como amable el noticiero no deja como amable café el porro ajá dile pues yo usted no es que el porro porro el café que entufo más y te ayuda para quitar los los mezquinos de la espalda le da la hora las 7 con 36 chila ay no wele yo antes ayer antes de dormir sabes que dije en voz alta y con un micrófono que dijiste pan 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 tiros pa'l diablo porque fíjate chila que fíjate ayer chila ayer que no fue hoy no 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 ayer yo tenía gran pánico chila ajá ajá porque escuchaba cosas que me estaban acercando a viajar no 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 yo dije no me estoy con ovni dije yo así va pues madre esto es recordé chilita que tengo el número telefónico va de jorge el científico ah el de la de la publicación en el periódico si 96 74 01 esperate donde esta la llamada y esta foto pornográfica que me salió aquí con los ovnis con los ovnis si entonces vamos a volver a intentar llamar a jorge el científico tenes ahí el enchufe no me voy así nomas no me voy esperate a ver si nos cae la llamada chila bajame esto para escuchar lo que dicen a ver que dice la gente por acá la humanidad va pues sona hello no hombre chila es que recuerde ahora hay un nuevo método no un nuevo campo de estudio una nueva publicación de jorge el científico madre aviso tecnología extraterrestre con su alto conocimiento dice el científico hondureño si mi teoría no falla y nadie se opone yo sería el primero en poner la bandera de honduras en todos los planetas bueno pero cuando hablamos todos los planetas del sistema solar de la galaxia o del universo sideral de todos los planetas chila favor comunicarse al número tal 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 con la tecnología extraterrestre verdad recordándole que este anuncio apareció en el diario ayer y es un brother que dice que tiene el poder de ser un impulsor para las naves tiene la capacidad de construir naves en el espacio en el espacio no aquí una máquina que brilla como el sol capaz de dar oxígeno a las plantas y a los planetas una máquina que brilla y da oxígeno a las plantas y a los planetas huele a la gran madre no jodas yo digo que la droga es un mala verdad pero ahí está el anuncio verdad esperemos algún día nos conteste este brother Jorge el curioso el científico el científico cambiamos de información chila que hay mala noticia vieja pues mirame que como suena el diario como escucha que leemos las cosas del diario hoy no leemos nada no jodas hoy ayer no leíste nada vieja si leí no jodas ayer di un montón de noticias en el noticiero del mediodía no jodas recuerde también va que está el hcm a las 12 a las 12 de la mediodía o sea cuando esté tartando o cuando va a buscar comida verdad bueno chila en otra información quiero marlarle un saludo a la gente que nos está escuchando en Danly el paraíso a todos bloomer con la radioactiva ¿y vos sabés donde anda metido Duartito ahorita? y no es mentira ¿dónde anda? en Santa Cruz de Yohua en Santa Cruz en Santa Cruz de Yohua andase viejo ¿y qué anda haciendo allá? yo que sé ¿y usted cree que yo le llevo la vida de la gente chila ¿usted cree que yo ando chambreando? ¿alguna feria ahí en Santa Cruz ahorita? a ver Duartito anda saltando allá como Duartito a Duartito no sabíamos antes que era saltante pero hay hazlo allá en el sur no hombre aquí también un día lo agarraron dos PM no jodas y como daban cólera porque no lo dejaron salir de un fin de semana a lo cobre y lo agarraron a un rato a Duartito ¿con qué se desahogaron? mira que feo no hombre que feo mira que horrible yo no sé por qué se desquitan así como uno es que es cierto una vez me agarraron y me dieron una sopapeada que yo quedé loca y solo una cara me daban no jodas ¿y por qué chila? yo no sé no sé por qué yo lo estaba vendiendo afuera de un estadio no jodas pero ¿qué estabas vendiendo? andaba vendiendo cosas así de de plantas ahí está el problema ¿por qué? de todas las plantas que estabas vendiendo eran algunas estupefacientes no solo andaba andaba algunas pero era era cole zorro andaba también chaya andaba huevos de gato sí andaba huevos de gato andaba huevos de gato andaba guamas ajá también andaba guamas sí andaba guamas todas las cosas pero no sé un día a mí me agarraron a burrazos bien feos pero como 15 pm es que yo yo no te conté cuando yo era más chavalo yo era que yo andaba ya encaramado en las tomas y todas las cosas es que yo era sastre era sastre era sastre era sastre y un día estaba en Medina ahí por la Juan Pablo II finalizando Barrio Medina yo estoy tranquilito echando mis trabajitos voy a la máquina sorgeteadora ¿cómo son las máquinas? así sonaba mi máquina entonces escucho yo cataplaxo puf 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 cataplaxo y botan la ventana botan la puerta hasta el techo botaron aquel aquel defecadal que estaban haciendo los desgraciados y cuando menos acuerdo miro a 15 policías y me empiezan a agarrar pero a qué agarrar y yo ¿por qué me agarres? soy un simple sastre pobrecito yo no me golpeen es que yo no me había fijado que unos brothers llevaron un montón de ropa ahí como moteada para que le hiciera trajes de policía era ilegal estaba haciendo chalecos antibalas estaba haciendo burros todo por ese chaleco antibalas ¿qué le metes adentro para que no pasen las balas? pues piedra bruto si le metimos piedra porque la piedra evita que el tiro caiga es cierto lo amortigua sí pero piedra de gravín suelto no de casa o sea agarra una casa y la demuelen y lo que sobra es del cemento el bloque pero no lo utilizo de cuartería de los barrios porque no te has fijado siempre las cuarterías están llenas de tiros sí están también mal hechas están mal hechas hay mejores casas de gente de pisto esas evitan que entran los tiros no porque las casas de gente de pisto siempre son de como de chirroc no sé como se llama la cosa no es que ese es como se llama chiquiroc no no es chirroc que es chirroc tabla yeso no hombre si solo las paredes de afuera donde es el cemento y por dentro todas las divisiones donde tabla yeso ah pues que tienen pisto porque no lo hacen porque no lo hacen con cualquier material pero tienen pisto porque ahorran ese pisto de bloques y cemento vaya ahí está porque creen que la gente de pisto tiene pisto porque se juntan con gente de pisto que les presta pisto ah porque les presta si porque todo el pisto que tiene prestado con razón no hay holo como ustedes me junto miserables bueno la mira la mira miseria no pero este fin de semana vamos de misión chila vamos a meter unas 15 casas oiste no listas 195 casas para familias de los bordos ya estos serán el progreso las autoridades del gobierno se preparan para reubicar a las primeras 195 familias pobres de 300 que habitan en los bordos de el progreso y san pedro de su lado en un complejo habitacional de esta ciudad como la ve chila no jodas pero ahora me pregunto yo estas casas se las van a regalar me imagino estas casas en un se van a mantener así el complejo de las casas se va a mantener así o se va a convertir en un bordo después pregunto no voy a convertir en un bordo yo ya sé una cosa yo que viví en bordos a mi una vez me regalaran como dos casas pero yo lo que hacía es que las agarraba y las vendía y después me iba para el bordo otra vez no jodas y así estuve en esas tres casas que me regalaron las vendí las tres no jodas y siempre volví a la misma casa miserable mira ve hace más de 20 años en el sitio donde funcionará funcionará las minas una empresa privada construyó más de 100 casas las cuales quedaron abandonadas por lo que el año pasado el gobierno comenzó su recuperación arquitectónica y construyó 95 casas más ahora son 105 casas entonces faltan 105 para completar la cifra de las 200 familias que viven en los bordos pero está bueno fíjate que buen trabajo está realizando las corporaciones municipales y el gobierno oh no no es que la gente no veía lo mismo que yo hacía que las vendía una vez me regalaron una de estas casas y me acerco un brother me dice el loco me dice así va el loco loco esta casa es tuya me dice si me la regaló el gobierno le dije así va y por qué no te vas de aquí me dice así y por qué me voy a ir vos basura le digo y no me estás viendo que es mi casa le digo que no te vas a ir me dice sacó la mori cuatro tiros en la ventana me hizo en la ventana en la ventana para que me fuera te vas a ir me dice va pega otros cuatro eso es verdad es verdad me dice cuatro en la puerta chila y poco a poco se iba acercando mi humanidad ay no dale pues dale bien vos perro me dice y que se me pone un tiro en la pierna dale lo otro le doy la otra pierna dale otra vez le doy en un hombro dale otro en el otro hombro le pego un tiro y cuando yo menos acuerdo cuando me miro tirado en el piso desagrado que no me puedo mover y yo dije no me este broder no está bromeando y le di la casa ahora que paso por ahí miras como escucho ahorita vamos a hacer un arzo de noticias de la información a por ver le vamos a contar que necesita San Pedro Sula para salir de la miseria le interesa ya le cuento no deja hablar como magle el no deja de hablar como magle café el porro el porro el café que entuvo más y te ayuda a despegarte la uña de los pies le da la hora la 7 con 50 7 con 50 chila el agente pide reggaetón reggaetón que bonito cantas de Saiyajin la canción que son ahorita va quien con Saiyajin de que estaba hablando vieja general pues de que el Saiyajin de Malvin ah bueno Saiyajin ya se lo echaron ajá chile no en serio Saiyajin y John Z no jodas ese es el Super Saiyan Flow dejemos de hablar de estupidez hombre hablemos de noticias quiero mandarle un saludo verdad de que este está riendo porque hablemos de noticias y darle un saludo puro a Radio Chuka no jodas vieja bueno en este preciso momento quiero mandarle un saludo a Gabriela que está escuchando el noticiero no deje de hablar como Maule hasta Danly que dice que es un gran loca bochila que no es mentira Gabriela te va a estar mintiendo Gabriela vos gran y saludos verdad a toda la población de Danly que pronto podemos llegar a hacer algo ay papá usted no sabe nada usted no la ha visto venir cuando ya está yendo usted no la ha visto cuando la siente dentro ay usted no ha visto cuando ya tiene el brother un pucho saliva en la boca ay y después para la mano bueno chila que hay más en la información que estaba leyendo ese diario chila y no hay nada no mira a ver fíjate que abrigarán abrían abrían abrirán investigación en el instituto de la propiedad uy en el IP si y por qué yo ordenó poner en las calles oye poner joder dijo usted va joder ordena poner en las calles ah ok a empleados que cobran por dar placas a los empleados del IP del IP que cobran por dar placas no jodas porque se están cobrando se están cobrando eh están cobrando como como ¿cómo se dice eso? no como para que tengan la placa vaya le están dando pisto bajo bajo pisto bajo bajo así por abajo de la mesa para que tengan la placa vos sabes que hay muchas veces tienen que haber grandes filas muchas veces eh dicen que la placa tuya no está o no te toca pero hay gente que se la dan pues eso sí está pasando bueno entonces joder ya digo de que es que mira ve yo te voy a decir algo no es culpa de los hipotes ellos están aprovechando de la situación algunos porque si vos te vas ahorita al IP ahorita sí hay una fila del diablo hasta la pata si vos vas hay algo el sol ajá incluso vas en la tarde hay una fila del diablo entonces ¿qué quiere decir eso? que el proceso adentro es lento ajá por la gran cantidad de gente ¿qué deben de hacer? te adentro escuché que ir por la gran ¿qué deben de hacer? vaya si ven la gran cantidad de gente haciendo fila yo sé que hay como vamos a ver uno, dos, tres, cuatro como seis personas cinco o seis personas creo que están entregando las placas ajá ajá porque no lo utilizan la de arriba y por un periodo de tiempo en el que se estén entregando las placas que actualmente estamos que contraten al doble de personas y que digan ok en vez de seis personas entregando placas van a ser doce personas entregando placas así la fila se mueve más rápido o que ven un brother oíste bien chila yo que uso a la de arriba vieja si, si vos estudias todas estas cosas yo una vez fui a un lugar no estoy mintiendo es una droguería no es que venden droga chila droguería entonces hay unas personas que andan como con un carrito ajá como se llama un podio sabe que un podio si, si, si donde se ponen a leer en público a exponer a recitar entonces estas personas en ese podio que tiene rueditas y anda con una computadora portátil el cliente anda por toda la tienda viendo que comprar este Steven Hawking no entonces anda el vendedor siguiéndolo y apuntando el código de las cosas que va comprando va que va adquiriendo y después va a la caja y le dan las cosas buen método a mi me pareció espectacular entonces si vemos esa mula de fila allá afuera que le cuesta al IP dando ideas estúpidas recuerden que yo soy un idiota que no sabe nada somos idiotas entonces viene este brother agarre unos 4 hipotes 3 hipotes que anden con un sistema similar con un carrito con una computadora portátil y la gente que está haciendo fila afuera donde está enclavado que le vaya pidiendo sus datos ajá dime su nombre ok su nombre de identidad ajá su placa enseña ok va llenando la gestión la gestión llena toda la gente que está afuera y venga otro brother que solo por un listado que le diga fulanito de tal aquí estoy tenga su placa váyase entonces aquí está su placa pero no aquí pensamos con la de arriba cuando nos conviene y utilizamos la que no está en otro lado en la parte superior del cuerpo cuando no nos conviene es que mira yo te voy a decir todos los no me estás diciendo nada hombre yo te digo porque yo trabajé en una oficina gubernamental para mí que esto es cosa del diablo así que pan 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 tiros para el diablo ay juan madre usted trabajó donde chila una oficina gubernamental y que pasó de la oficina gubernamental que nosotros para no cansarnos hacemos todo lento todos nos van a pagar igual pues si porque les pela la lala ajá porque es cierto nos están pagando por el trabajo pues ve y para donde y las demás tienen que prestarla pues si ay la vez pasada no joda la vez pasada por unas partidas una partida ella está viendo las varas también usted trabajando en el registro no no eran en el registro donde era pues ay que la falsificaba ah no joda usted era si pero después llegaron los de la ya que tiene ese es otro asunto chila no dejan que el hondureño crezca no dejan que pucha te acordás que esos tiempos chila esos eran tiempos de gloria chila ahora estos tiempos han cambiado demasiado ya la gente no puede chila la gente la gente no puede salir adelante chila chila yo me dediqué un tiempo chila a ser pintor chila yo era pintor chila de carro esto es un día mejor de lo que el negocio chila no me duele yo estaba tranquilito pintando un carro chila usted lo tenía todo desarmado entonces que llegan las autoridades chila pam 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 tiros pa'l diablo me dijeron me agarraron y me chacharon chila no uno ya no puede salir adelante de este trabajo solo porque le estaba borrando el chasis al carro el código el chasis como se llame eso el bing del carro me jodieron chila no otro día porque solamente estaba tapando unos hoyitos que le habían salido del carro ves que nada le habían hallito al carro estaba tapando y como yo también tengo carguas solo porque estaba le iban dando los asientos me enchacharon me agarraron el pasaje también yo tenía el taller a la par tuya y recuerdan cuando me prestaba la pintura para poner los números de taxi y llegaron ahí me quitaron el negocio y yo ahora que hago me quitaron los negocios los clientes los carros otro día chila a mi me quitaron el negocio de mi fotocopiadora chila imagínate enfrente del debe me tenía una fotocopiadora y me llegaron otra vez las autoridades chila solo porque le estaba sacando copias unos billetes de 500 y de 100 imagínate chila que no puede salir adelante uno porque le otan el negocio la vez pasada no voy a ver que yo siempre ayudando a la humanidad y ayudando a la gente para protegerla chila yo procurando imagínate por el bien de la gente hasta ronca la escucha chila y yo estaba vendiendo cuetes quemados para que la gente se proteger se proteger pero no no pude llegaron los de ya ves quiénes y me quitaron todo si si y me quitaron todas las cuetes toditos chila uno quiere salir adelante chila y le quiere siempre joder le odio a chila yo no puedo seguir así no 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 puedo seguir así uno quiere prosperar uno por eso chila opta por la delincuencia miren ven por eso están todos delincuentes en la calle porque uno no lo deja prosperar no lo deja vamos a hacer un cartón definitivo a la información por hoy chila ay estoy roca antes recordarle chila mi amor estaremos hoy en el nuevo instituto de la excelencia del noticiero no era como maule donde falsificamos títulos de graduados claro con permiso con permiso chila para que usted tenga un buen futuro hasta mañana viaja adiós 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 bye activa tv chino chino chino